Querida familia, hace una semana les compartía una información a cuantos querían saber cómo estábamos en España por la situación de contagio de coronavirus. Hoy, 12 días después de que fue declarado estado de alarma, quiero decirles que las cosas han cambiado dramáticamente. Hay más de 50.000 de casos diagnosticados y más de 4.000 fallecidos. Los hospitales están casi colapsados. El personal sanitario trabajando al 100% sin tregua ni descanso y muchos de ellos contagiados por falta de material de protección. Las residencias de ancianos están en pánico porque son el grupo más vulnerable. También tenemos a las funerarias, algunas de ellas colapsadas porque no tienen tiempo de recoger a los fallecidos. Los enfermos hospitalizados se quedan solos sin la cercanía y el cariño de sus seres queridos. Y las familias, cuando estos enfermos fallecen, no tienen la oportunidad de despedirlos ni recibir un gesto de cariño y condolencia de sus amigos y familiares. La escena es de sufrimiento y dolor, con una mezcla de miedo, impotencia y rabia por la falta de previsión. Gracias a Dios hay otras escenas que ponen luz y esperanza y que nos permiten percibir el sentido de la vida. Esa vida que saca lo mejor del ser humano en la adversidad. Estamos aprendiendo a base de pérdidas que la humanidad se entreteje en la fraternidad y solidaridad. Estamos valorando los gestos de cariño y amistad. Estamos recuperando la importancia del abrazo, un saludo, la convivencia, el esparcimiento compartido. Comenzamos a preguntarnos por el bien del otro, por lo que puede necesitar. Ojalá terminemos convencidos de que la persona en sí misma, su vida, su salido en todos los aspectos, está por encima de todos los demás bienes de la humanidad. ¿Cómo están los religiosos? Están contagiados. Contagiados de lo que está sucediendo, sin síntomas físicos. Pero a estas alturas es imposible no sentirse afectado por lo que sufren los parroquianos, los amigos, los conocidos, los vecinos. Este contagio hará que dejemos de mirarnos a nosotros mismos para pensar, ver, escuchar y acoger a otros, los de cerca y los de lejos. Posiblemente, esperamos que así ocurra, sea ocasión para pensar menos en nuestras pequeñas seguridades y vivir una vida espiritual de entrega y donación. Con frecuencia me comunico con los religiosos para saber cómo están. Cada semana llamo a todos los países en donde está presente la provincia para pedirles que se cuiden y colaboren con todo lo que se nos está pidiendo. De Italia y España se deben aprender muchas cosas para que el sufrimiento sea lo más leve posible. El confinamiento, con sus consecuencias laborales, económicas y sociales, es un duro golpe para las familias. Pero ya vendrán tiempos para sanar heridas y reconstruir la sociedad. Completo la información con algunas imágenes de España. Los esfuerzos gigantescos del gobierno y de todos los organismos públicos parecen insuficientes. Todos los días esperamos que el Comité de Gestión Técnica nos diga que hemos llegado al pico del contagio. Sin embargo, nos dicen que falta lo peor. Saldremos adelante. La canción Resistiré se ha convertido en el himno con el que la población se compromete a seguir de pie. Tiene la convicción de que esta guerra se gana siendo un solo frente. La estrategia es quedándose en casa. Como en todas las batallas hay muchos caídos y muchos héroes. Los primeros se cuentan por decenas de miles, entre enfermos y fallecidos. Los héroes de primera fila son todos los sanitarios y empleados de los hospitales que viven al lado de los enfermos, sin tregua ni descanso. A todos ellos, en cada ciudad, la gente sale puntualmente todos los días a las 20 horas a sus balcones o ventanas a ofrecerles un aplauso. Sí, un sencillo aplauso en homenaje y agradecimiento. Parece muy poco, pero es un gesto de reconocimiento y de compromiso porque la mejor forma de colaborar con ellos es transmitirles que estamos a su lado y permanecer en casa. Los otros héroes en esta batalla son los que se encargan del mantenimiento del resto de la población. Los cuerpos de seguridad, los responsables del transporte, los comerciantes de alimentos y medicinas, los empleados de los supermercados y farmacias, los benefactores, todos los que mantienen a este país en pie mientras el grueso de la población está en continuamiento. Es una alegría ver aparecer a más personas que hacen la vida más llevadera. Muchos están elaborando material sanitario en sus casas y en pequeñas empresas. Otros comparten ofertas educativas y de entretenimiento. Hay ofertas de atención sanitaria telemática y apoyo psicológico. Los voluntarios tiran la basura o hacen la compra a quien no puede hacerlo. Y también hay atención espiritual y religiosa. Las redes están colapsadas de cariño y de ayuda a los demás. ¿Por qué comparto todo esto de España? Porque somos hermanos y porque la pandemia no conoce de fronteras. Y como les decía, todos nos tenemos que preparar para cualquier cosa que nos pueda llegar y aprender de lo que están haciendo los demás. Hay comportamiento. Hoy compartimos los momentos difíciles. Mañana compartiremos la alegría de la vida. ¿Dónde está Dios? Nos preguntamos muchas veces. Y lejos de desesperar, nuestra oración se hace más confiada y piadosa. El Señor está en todos los hombres y mujeres que entregan su vida para cuidar a los demás, para acompañarlos y despedirlos en los hospitales. Está presente en todos aquellos que saben que de su trabajo depende la vida de los demás. Está también en los que escuchan, en los que se comunican, en todos los voluntarios. El Señor está en quien colabora para que este mundo sea más humano y fraterno, como primer signo de la salvación que Él nos trae. No perdamos la estranza. Que nuestra madre de la consolación nos proteja y consuele. El Señor nos bendiga a todos.